Mata ¡Ay qué coñuchita! ¡Gracias! ¡Alexia casi! ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Dame! ¡Dame chupi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey Pán! ¡Alexia! ¡ize! ¡Alexia! ¡Más, vamos! ¡Más, vamos! ¡No ya está conmigo. ¡Alej, a ya está! ¿A aquel lado? lotsos aquí hay un par no mamá o el papá no, estoy enfermer por el tijero vente, vente, paye, como te forexes pero mi hermano es el chon y eso es el niño no, y uno no tiene caras no, no, no tiene caras Cuidado ¡Suscríbete al canal!